Te voy a enseñar cómo crear todo el brand para tu página o negocio, en unos pocos minutos. Presta atención. La página se llama Brandmark, te dejo el enlace en la descripción. Lo primero es poner el nombre de la marca. Luego un lema corto con información acerca del negocio. Damos clic en la flechita verde, luego ponemos algunas palabras clave acerca del nicho de negocio en el que están. Traten de poner varias para ayudar al algoritmo a realizar mejores diseños. Dan en la flecha rosa y es tiempo de escoger el estilo de color y el color de nuestra marca. Damos clic en la flecha amarilla y esperamos que cargue, ahí ya empezará a generarse. Nos mostrará varios diseños y tendremos que escoger el que más nos guste, para ir cambiándolo damos clic en el que está al lado. Cuando nos guste uno le damos clic y ahí se pondrá más grande la imagen para poder tomarle captura. Si damos clic donde dice Ideas, nos mostrará el mismo diseño pero le podremos ir cambiando el color o el tipo de letra. Para guardarla como el servicio es de pago, se debe usar la herramienta de recortes de Windows. Si desean mejorar la calidad tengo un video donde enseño cómo realizarlo se los dejo a continuación. Nos vemos luego en otro video más letal.